Es la actividad más absurda de los seres humanos. Aparentemente no aporta nada. Digo, ¿tú qué ganas? Pero tú lo haces. Todos lo hacemos. Es inconsciente y es universal. No lo puedes evitar. Así es que no queda más que disfrutar de la irrealidad de tu mente cuando te toca soñar. Yo soy Rodrigo Job y yo te sigo contando. Sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Son inexplicables e ilógicos. Son absurdos, constantes y aparentemente inútiles, como la H intermedia. Están ahí siempre y no sabes ni dónde. Como los papelitos que te encuentras en los nuevos pantalones y que dicen, revisado por el número 8. Son a veces molestos como un lunes por la mañana y otras no quieres que acaben como un sábado por la noche. Son los sueños. La tía Maruca te puede dar una cátedra de lo que significan porque ha estudiado mucho. Bueno, lo leyó en un artículo del Selecciones. El legendario filósofo chino Zhuangzi dijo que había tenido un sueño en el que volaba como una mariposa. Después despertó para darse cuenta de que era un hombre, pero tuvo el más extraño sentimiento tras su despertar. No sabía si era una mariposa soñando que era un hombre o un hombre soñando que era una mariposa. Y es que estamos hablando del año 369 a.C. Así es que, más rápido que Cristiano Ronaldo flexionando sus búsculos al ver una cámara, me aboqué a entender por qué soñamos. Y la sorpresa me llenó las venas. Hay una bandera americana en la luna. Descubrimos dónde está el Titanic y creamos un robot que se paseó por dentro. Puedes tener una videoconferencia con el otro lado del mundo. Hay autos eléctricos y autos que se manejan solos. Vamos, hay cámaras voladoras e incluso hay una máquina que dobla tu ropa de forma automática. Es el pináculo de la tecnología y sin embargo, no, no lo sabemos. No sabemos por qué soñamos. Resulta que los sueños, al igual que el desvanecimiento espontáneo de la Nutella de tu alacena, es inexplicable, tan inexplicable como la especie del bicho que vive en la cabeza de Trump. Pero todo comienza con el dormir. Si no duermes, no sueñas. La solución a la pobreza planteado por el poeta regiomontano Ricardo Luis, conocido como Ricky Luis, Me levanto tarde sin desayunar, me acuesto temprano para no cenar, solo una comida para economizar pues soy optimista y le hago al faquir. Indica la importancia del dormir en nuestros tiempos, al menos amodorrarse para combatir las presiones económicas de la cotidianidad. A nivel fisiológico, piénsalo, es incluso absurdo. Indica la BBC que es un proceso que nos hace vulnerables al ataque de otros animales. Así es que el proceso que se encuentra embebido entre los mamíferos y muchos otros grupos animales debe traer una cierta ventaja evolutiva. ¿No es así? La respuesta es sencilla. Nuevamente, los científicos no lo saben. Se cree que permite a nuestro cuerpo, en especial a nuestro cerebro, recuperarse. Durante el día, las células del cerebro constituyen conexiones con las otras partes del cerebro como resultado de las experiencias nuevas. Durante el sueño, parece que las conexiones importantes se fortalecen y las no importantes desaparecen. Tal vez por eso después de la siesta no recuerdas que debías comprar en el súper. Esta es la explicación para todas las señoras que mandan al marido a las compras. Y este se olvida del cartón de leche. En experimentos con ratas privadas de sueño, se comprueba esta teoría. El dormir también limpia el cerebro de ciertos desechos, según la profesora Miken Nethergard, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Nueva York. El cerebro de las ratas expulsa un fluido microscópico del cerebro cuando está apagado. Es como tener una fiesta en casa, explica la profesora Nethergard. Puedes atender a tus invitados o limpiar la casa, pero no puedes hacer las dos. El experimento se hizo posteriormente con ratas de la especie Senadorus bureaucraticus, sin tener resultados positivos. En la primera fase, se robaron incluso el sueño de las otras ratas. Y en la segunda, los resultados desaparecieron. Bien, entonces, no estamos seguros por qué dormir. Pero entonces, ¿qué pasa si no dormimos lo suficiente? Investigaciones en la Universidad de Surrey en Guilford encontraron que los genes involucrados en la inflamación incrementan su actividad. El doctor Malcolm von Schwartz, tiene nombre de villano de los cuatro fantásticos, cree, y subrayo la palabra, cree, cree que los genes responden a la falta de sueño como si el cuerpo estuviera bajo estrés. Especula, ojo con la palabra especula, que en tiempos remotos, nuestros ancestros se preparaban para daños y lesiones, activando estos genes de inflamación, los cuales amortiguarían el efecto de un ataque de animales o de enemigos humanos. Pone al cuerpo en estado de alerta para una herida que no ocurriría. Esto explicaría fácilmente la relación entre la privación del sueño y las enfermedades del corazón. Pero entonces, ¿por qué a veces es tan difícil pensar cuando estoy cansado? La expresión medio dormido puede ser precisa cuando te sientes disminuido. Investigaciones indican que partes del cerebro pueden estar dormidas después de un periodo de privación de sueño. Las ballenas y los delfines utilizan la mitad de su cerebro cuando la otra mitad duerme, utilizándolas para subir a la superficie a respirar. Algo similar sucede con los seres humanos. Partes del cerebro se apagan mientras sigues despierto. Algunas partes del Congreso utilizan también esta actividad, medio cerebro para dormir y la otra mitad del cerebro para no hacer nada. Bien, pues así es que llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué soñamos? Científicos de los laboratorios computacionales de neurociencia ATR en Kioto crearon una máquina para contestar esta pregunta, Dream Reading Machine, o la máquina de lectura de sueños. Pidieron a voluntarios dormir en un escáner de resonancia magnética grabando el patrón de actividad cerebral. Al despertar, explicaban a los científicos qué habían soñado. El equipo enlistó 20 categorías distintas de sueño, como casa, calle, masculino, femenino, edificio, etc. Compararon la lista con la zona cerebral activada, encontrando una correlación al grado que son capaces de predecir con un 80% de precisión cuál de las 20 categorías el paciente estaba soñando antes de hablar con él. ¿Qué hubo, Lee? Según Scientific American, soñamos por la denominada hipótesis de activación combinada, la cual dicta que los sueños en realidad no significan nada. Simplemente son impulsos eléctricos en el cerebro que echan a andar pensamientos aleatorios, imágenes de nuestra memoria. Así, los humanos construimos las historias al despertar con toda esa información, tratando de que todo haga sentido. Es como escuchar, digamos, un discurso de Trump. Son palabras aleatorias que llegan a tu oído, se almacenan en tu cerebro y ahí tratas de colocarlas de tal forma que hagan sentido. Por eso tus sueños son una locura, igual que los discursos de Trump. Sin embargo, existe la teoría de que los sueños tienen la intención de activar una especie de simulación de amenaza, que de forma ancestral se utilizaba como un mecanismo de ventaja evolutiva que permitía poner a prueba el cerebro en una amenaza para que aprendiera. Una especie de piloto automático de entrenamiento. ¿Yo qué pienso? Que el dormir es una falla evolutiva. Que al igual que el Windows 3.1, millennials, pregúntenle a sus papás qué es eso del Windows 3.1. Pues igual que el Windows 3.1, hay que apagar y prender la máquina todos los días y cada X tiempo y cada X cantidad de horas para que la máquina no se caliente, para que la memoria se libere, para que los programas cierren y funcionen bien. Es una falla en el sistema operativo que la evolución aún no corrige. Lo que sí creo es que los sueños son una ventana, una conexión a un mundo mágico, pero, ¿sabes? Esa es otra historia. La cosa es que mientras tú sueñas con unicornios voladores, con interminables laberintos, con una penosa llegada a un examen de tu escuela desnudo, o el típico de sentir que tus mallas de ballet se rompen en el split final del recital del domingo, porque todos soñamos eso, ¿verdad? Hay otros que sueñan con algo más sencillo, conseguir adelante sus vidas. ¿Te has puesto a pensar cuáles son los sueños que son verdaderamente importantes? ¿O qué es lo que te quita el sueño? Nada que ver con los sueños de los soñadores. Sí, lo dije. Los soñadores. O los dreamers, pues. Ellos son los verdaderos soñadores. Son los beneficiarios del programa DACA, Acción diferida por los llegados en la infancia, implementado hace cinco años por el gobierno de Barack Obama. Bajo dicha política, los beneficiarios reciben permiso de trabajo temporales, licencias de conducir y algún número de seguridad social. Bajo este esquema, el gobierno acuerda diferir cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación a personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Se calcula que más de 750 mil inmigrantes indocumentados están adscritos al programa. Para acogerse al mismo, deberían haber entrado al país antes de cumplir los 16 años, haber tenido menos de 31 años el 15 de junio del 2012, no haber tenido estatus legal migratorio en Estados Unidos, no haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta la actualidad, estar escolarizados o licenciados del ejército, no haber sido condenados por algún delito, ni suponer una amenaza para la seguridad nacional. Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense. Pero, ¿sabes algo? Este es uno de los programas que Trump pretende eliminar y ahora negociar a cambio del presupuesto del muro. ¿Tú? Tú no sabes por qué duermes, pero al menos duermes. No sabes por qué sueñas, pero al menos tienes sueños. Piensa en los que ni una, ni otra. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo sigo siendo Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Bajo Job, o en Instagram, o en YouTube. Ayúdame calificando con cinco estrellas y regálame un corazoncito, porque, pues, de esto vive este programa. Gracias. 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 Gracias.